Muy importante saber cómo se comunican las noticias sobre violencia de género y en segundo lugar, cuál es el rol de los medios de comunicación en cuanto a la deconstrucción de estos estereotipos, de las maneras de ser que se esperan de varones y de mujeres. En esto es un aprendizaje permanente, nosotros venimos trabajando con la red de manera muy comprometida y también muy interesada porque nosotros también necesitamos para nuestra tarea legislativa de este tipo de insumos. La verdad que la red se haya reunido en Paraná, que se hayan dado estos días un fin de semana para trabajar intensamente en talleres absolutamente profesionales con enorme sensibilidad. La verdad es que hablar de autocuidado, hablar de periodismo y discapacidad, hoy de la prevención de la violencia en los medios de comunicación, sinceramente me parece que han sido jornadas muy enriquecedoras. Vamos por el fortalecimiento de esta red y obviamente por la incorporación de más actores en este tipo de entramados que son estratégicos para construir nuevas estrategias frente al patriarcado. Creo que afirmabas todo lo que venía diciendo la senadora en ese sentido donde se está trabajando. ¿Venís de un caso que puede dar cuentas de este tipo de perspectiva? Sí, bueno, permanentemente estamos atravesados por situaciones, digamos, hechos periodísticos que nos interpelan y una de las cuestiones que discutimos puertas adentro de la red es de qué manera contamos esto que decía Sigrid, cuándo cruzamos la línea del morbo, reflexionar sobre eso que hacemos cotidianamente las y los periodistas y lo que venimos a proponer desde la red, desde sus inicios, es que hay otra manera de contar, de reflejar esto. Necesitamos que los medios de comunicación también sean atravesados por la revolución feminista, que cada vez el patriarcado pierda poder dentro de las redacciones. Bueno, hoy se habló puntualmente de la situación laboral, de precarización. Gracias.